Un avance importante dio San Martín en lo referente a más facilidades para tramitar el DNI. En efecto, el Intendente Gabriel Cotopodis y el Subsecretario de Gabinete Provincial Juan Pablo Álvarez Echagüe lanzaron la digitalización de los registros civiles y la tramitación del documento en hospitales públicos. La nota. Está la posibilidad de acceder a todos los derechos, a los programas, a un conjunto de trámites que sin ese documento todos sabemos que se hace realmente muy complejo. Y hoy trabajando con Álvarez Echagüe y con todo su equipo para avanzar fuertemente en una serie de acciones que nos permitan tener en San Martín garantizado este piso de ciudadanía que tiene que ver con la identidad. Por eso la digitalización de los tres hospitales, los dos hospitales provinciales y el hospital municipal. Por eso hoy tenemos tres puestos que emiten el documento en tres barriadas de San Martín, Carcova, Independencia y Vigidalgo. Y por eso también hoy estamos poniendo en marcha la posibilidad de que los extranjeros puedan tramitar el DNI en San Martín y también regularizar su situación. Y como bien vos decías, con una preocupación común que tenemos con la provincia que es devolverle a la ciudad de José León Suárez un servicio y una oficina de atención que tuvo durante mucho tiempo y que hace más de un año se cerró por problemas edilicios. Y bueno, el compromiso de la provincia de Buenos Aires, sé que están trabajando muy fuerte para poder cumplir con esta necesidad y con este reclamo de los vecinos. Nosotros en José León Suárez ya hemos llevado la oficina del ANSES, estamos gestionando la oficina del PAMI, estamos mudando y ampliando las instalaciones de la delegación municipal y con la oficina del Registro Civil estaríamos en condiciones de tener para toda esa barriada un verdadero centro cívico de servicios y de atención para los vecinos. Álvarez Echabue, preguntarle, ¿cuánto tiempo creen que demorarán en que se pongan en práctica estas inversiones y se va a acelerar más la atención para todos los ciudadanos de San Martín? Sí, mirá, específicamente en el caso de la delegación de José León Suárez, estimamos que ya en noviembre la tenemos que tener funcionando, ya está alquilado local y se está, digamos, acomodando justamente para eso. Con lo que hace a todo lo que es la inscripción de los chiquitos, los niños de San Martín, a los efectos de posterior a su nacimiento, en las tres maternidades ya está el equipamiento, está funcionando en el Belgrano y luego lo vamos a lanzar seguramente también para noviembre, tanto en el Thompson como el Evita, el municipal y el otro provincial que nos quedaba, así tenemos cobertura en todos los hospitales públicos, en todas las maternidades. Intendente, ¿la tecnología moderna hace que todo esto se acelere de manera diferente, digo, para trabajar en red? Sí, es la tecnología y es la decisión política de llegar a todos los rincones y a cada barrio de San Martín, de poder acercar y achicar esa distancia que no es solamente física, también es en muchos casos económica y cultural de acceso a la identidad, de poder regularizar esa situación. Tenemos ciudadanos de 20 o 30 años que no tienen DNI porque no tienen la partida de nacimiento, porque no han realizado la inscripción en el momento del nacimiento y esas son situaciones que tenemos que ir regularizar. Esa persona que es CNN, de alguna manera, está inhabilitada para poder ejercer muchísimos derechos, nosotros necesitamos resolver esas cuestiones y por eso el esfuerzo y la decisión de ir generando, con tecnología, con decisión política, con la inversión en recursos y la posibilidad de llegar a los barrios. Estamos gestionando también un móvil que permita ir recorriendo las distintas barriadas de San Martín y poder tomar los trámites barrio por barrio, institución por institución e ir generando de esa manera un sistema que vaya rotando y que vaya penetrando en muchísimo de nuestras barriadas. Estamos, como bien se decía recién, haciendo las inversiones para que realmente en los próximos meses tengamos en San Martín. En los hospitales, en los puestos provinciales y en los barrios donde estamos trabajando, todos los dispositivos que permitan que los vecinos de San Martín puedan regularizar su situación. En Carcova, en Barrio Independencia, en Villidalgo, con la Nación, con la provincia, estamos trabajando muy fuerte y son de a miles los documentos que se están entregando semana a semana y eso la verdad que nos permite ordenar, regularizar y generar de vuelta un piso de ciudadanía desde el cual se pueden ejercer plenamente otros derechos.